Hola a todos chavales, aquí mi churro de 1900 y te voy a comentar un nuevo gameplay, estamos en Minecraft y estamos en SKY PYRAMIDUSO Bueno, veréis que he estado un poquito adelantado, sí, intenté grabar con Camstasia y después resulta que toda mi voz había ido a hacer puñetas y la verdad es que se veía horriblemente mal Y por eso he vuelto a grabar con Fraps, así que vamos para aquí y os enseño un poquito, lo poco que he hecho porque me di cuenta enseguida, más que nada porque me salió una cosa muy rara Bueno, pues tal como tenía, ¿os acordáis que os dije? Digo, creo que aquí cuando esto sea gato verde, ahí va, ya decía yo que lo veía un poco raro Mira, aquí leches, ahora, primera persona, lo he cerrado porque se me escapaban todos los marracos, ¿vale? Lo veis que están por aquí pulando y tal, que ahora me hincho a comida Bueno, pues cuando he bajado todo el verdosillo para aquí, esto es que lo he vuelto a tapar también porque se escapa Eh, pues cuando le... ¡Puñetas! Tengo las lenguas llenas de mierda, oye Eh, cuando llega todo el verde y todo el césped ahí, ¿vale? Pues se han empezado a respawnear los marracos, o sea que más hambre no vamos a pasar Ya me da lo mismo el que haya lo que sea Y esto de aquí, pues lo dejaré ir haciendo las granjas de las cositas, ¿eh? Y me dedico día a matar marracos, noche a matar bichos roacos Y se me queda aquí, me da igual Ya estoy a nivel 2 Estoy muy contento, no me he caído ni una sola vez Así que con los 3 que hay pirámide, pues parecía que no, pero iba a hostia continua Bueno, pues parece que he aprendido Vamos para allá, vamos a ver Vamos a coger la maderuki Vamos a coger la maderuki que hay por acá Y tengo cositas que contaros Tengo muchas cositas que contaros Me cago en la leche, se me ha caído la puta piedra Madre que no pariós Vamos por... Mío, pero no te escapes, puto cerdo ¿A que suena mal? A ver si lo he hecho para abajo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Que no veo donde estoy Mira, menos mal que me ha dado por... ¡Mira, me cago! Te mato con la hecha Toma, jodete Mierda, se me ha caído ahí abajo ¡Ah! Vale, yo también me he caído ahí abajo ¡No pasa nada! No pasa nada Podemos escalar por aquí ¡Poing! Bueno, ya pondré unas escaléricas o algo para que se... ¡Ips! Ya pondré unas escaléricas o algo para que se respawnen solo por ahí ¡Pla, pla! Así Así seguro que no subéis Cabrones Y... Y bueno, sí Decía Tengo cositas que contaros El servidor aquel que había de Minences De Starcraft Lo han chapado Lo han chapado De una banda cabrón No, mentira, mentira Lo que pasa es que estaban... Estaban haciendo obras Los han hackeado Y supongo que habré perdido Todo, todo, todo Todo lo que había por ahí Pero he encontrado otro server Gracias a... A un amigo Bueno, un amigo no Porque no me conoce de nada Eh... Uno que conozco Del... Del canal de RPM De mi partner El que no me paga un puto duro Por hacer toda la faena que hago Pero bueno Eso vamos a dejarlo estar ¡Jijijiji! Y... Y tiene un servidor Pues la verdad es que bastante chulo Bastante guapo Muy bien conseguido En el cual Eh... Puedes Hacer lo mismo que teníamos allá Pero está como más protegido O sea, no Te están puteando todo el rato ¿Vale? Porque ahí era salir, morir, salir, morir Salir, morir Hasta que conseguía una armadura guapa De diamante Y toda la pesca Y la verdad es que sí Hasta cierto punto mola Pero llega un momento que te cansas De hacer gilipollas Y de morir todo el rato ¿Qué vamos a hacer? A ver Eh... Ya os iré subiendo vídeos de allí ¿Vale? Yo os iré subiendo vídeos también De ese servidor Porque la verdad es que me me ha gustado mucho Tengo ya una parcela Y todo Al lado de Jokerful Eh... Que también estoy haciendo cosillas con él Ahí Esta... Este baúl Este baúl me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Para ponerlo al lado del oro Así Poing, poing Bye, poings Y bueno pues Te quieres apartar cerdo Así Eh... Tenemos que empezar A hacer los retitos de aquí Uno que tengo muchas ganas de hacer Es el respawn Es el respawn para los mobs Porque ahora Sé bien, bien Cómo se hacen Otra cosa es Cómo me salga después ¿Vale? Pero sé bien, bien Cómo se hace Y como sé que estope aburrido ¿Vale? Eh... Pues lo dejaré para Para afuera de De grabación Para que después No oiga yo La voz de un tal Sean Shani Jeje Un amiguete mío El suscriptor que tengo en Castellín Un tío más grande Grande porque tiene 14 años Y me pasa dos palmos El canalla Y... Bueno, pues Para que no me pegue bronca Para que ese Que me dice Oye, tío Es que tu vídeo Pues que te iba a decir Que son aburridos Porque te tiras todo el rato picando También es verdad Se ha metido un cerdo en mi casa Sal de mi... Bueno, no te salgas de mi casa Ven que se hace de noche Y así tengo un peluchín que abrazar Mira, me voy a meter aquí Pon ti, pon Aún no tengo casa Tengo que hacerme una casa De hecho Tengo que hacerme Mmm... Varias casas ¿Vale? Una casa de madera Una casa de piedra Que ya lo iré haciendo Que lo quiero hacer De forma bastante... Que quede bonito, eh O sea, no una mierda de casa Y tal Si no, voy a mirar a hacer Casas molonas Guapetonas Y reschulonas Pues sí Porque ya que haces las cosas Vamos a hacerlas bien Que no quiero que se me quede ¡Ay! Que me haces Que hay un arbolito ¡Ay! Todo un arbolito Venga Me voy a beber la manzanita Pero ya lo necesito Porque ya tengo aquí ¡Oh! Tendría que haber aprovechado la noche Para matar zombices Me cago Me da igual Da igual Da lo bispo Mmm... Cosas, cosas y cosas Y cosas A ver He estado recabando por aquí un poco Vale He estado recabando por aquí No lo veis porque le he vuelto a poner la tierra Le he vuelto a poner la tierra Pero Aquí debajo No hay ni un puto mineral No one Ni uno Así que yo creo que lo suyo sería Irme para allá Allí al otro lado Que por cierto Me acuerdo que había una oveja Y yo ahora Tengo Vale Voy a traerme la oveja a mi isla A mi pirasmide La voy a... A ver Estás Ovejita ¡Ay! Está mi ovejita Es que tiene esa espaldita tan esponjosa Es tan monosa por las noches Para abrazarla ¡Hola! Sí, vale ¡Ah! Es que por un momento Me había parecido que no estaba grabando ¡Ja, ja, ja! ¡Digo llamándose! Digo una con el cantación Y la otra con el... ¡Ah, que sigue! Mira que ojitos tiene Que sí, que esta noche te hago mi muerte Venga Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente con Tito Pichurra Vente con Tito Pichurra Anda, que no está lejos Me cago nada más Vente con Tito Pichurra Ven, ven Ven aquí que te doy Ven aquí que te voy a dar Que te voy a dar lo tuyo en breve ¡Ja, ja, ja! Venga Vamos, tonta Yo creo que nos falta mucho ya Ahora para que se me haga la loca Se me vaya pa' allá Y se me tire pa' abajo Que es lo único oveja que tengo Voy a tener que hacer unas tijeras Pero es que no tengo metal No tengo metal para hacer nada Vale, ya estás aquí Vale, lo tomo por culo Que sí, que sí Que yo también te quiero Eso, aquí Lo pongo aquí Porque aquí lo hago Plaga, plaga, plaga Es así con la espada de piedra Plaga, plaga Y entonces los bichos hacen ¡Ah, hijo de puta! ¡Bichurra, cabrón! Venga, ven si tienes huevo Una mierda voy a ir pa' allá Espérate que te pilles Sé que no Tienes que... Venga, pues eso Y es lo que hay Y acaban de entrar la familia en casa Y espero que vean que estoy grabando Más que nada porque Cuando un youtuber quiere grabar Alguien te va a molestar Es lo que hay, gente Es lo que hay Bueno, de momento no dicen nada Sí, sí que dicen Estoy grabando Vale Me cojo las sandigas estas Ya, de hecho Es que lo de las sandías Me da igual Me da igual porque Tengo comida más que de sobras A ver, la ovejita está por ahí A ver si puedo cerrar la puerta Solo un momentito, chavales A ver si puedo cerrar la puerta Y ahí, ahora Intento cerrar la puerta Y se me cae todo lo demás Pero bueno, a ver lo que hay Pero bueno, da igual Si hoy salgo de fondo Es el sálvame Y tantas palas Y en medio plato A ver, tengo el de estos Pues para que nos falte Madiruki Nos ponemos por ahí Vale, bien Ahora sí Ay, Dios mío de mi vida Vale, pues Vamos a empezar ya Voy a empezar a A coger Piedruski Porque Piedruski Tengo Me parece que he dejado Ahí un par de stacks No, la primera casa Que voy a hacer Va a ser la de madera La primera casa La voy a hacer de madera O de arcilla Es que no sé Cómo montármelo A ver Si me lo curro Un poquito A ver Si me lo curro Un poquito Yo creo que encontraré Aquí Desde aquí Así A la jaltura De los marracos Es que me doy un miedo Es que me doy un miedo Que te cagan las patas A ver Vamos para aquí abajo Desde aquí Desde aquí lo voy a hacer Desde aquí lo voy a hacer Así Voy a hacerme otro pico de piedra Joder macho Es que estoy para arriba y para abajo Como un idiota Es que estoy pendiente De los ruidacos que me hacen por casa A ver Un, dos, tres No Esta es piedra muscosa Aquí de roca Un, dos, tres Y me cojo cinco ¿Por qué? Porque me ha vuelto a saltar el ratón No sé por qué Salta el puñetero A ver Para acá Y le damos un poquito de leña Al asunto Que esto está más dormido Que un cementerio Vamos A ver Spadukki Que se hace tal que así Y tal que así Venga Esto de aquí lo voy a dejar aquí cociendo Más que nada por si me mato Vale Así Las siete chuletitas estas Mientras me rasco el brazo Y de aquí voy a dejar Mira como no tengo hambre Lo voy a dejar todo Que no quiero Fostearme Dejar esto Esto Y esto Y este y este pico Me los llevo para allá abajo Venga Vamos al curro Al tajo Que miedo me da Que miedo me da Ole Joder Que puntería tengo Nene Así Venga Pues tal que estoy Así Y me cojo por ahí Ole Mira Bien 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 Y salgo Y salgo por ahí para abajo Salgo por ahí Así Venga Y con la piedra que tengo Que tengo piedra ahí Que la he dejado por si acaso En el otro lado Tengo que traerme todos los cofres Para acá Tengo que traerme todos los cofres Ahí Una jarta de roca que tengo Me voy a poner por ahí debajo Voy a hacer una plataforma por debajo Para poder coger toda la arcilla Sin problemas Así 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 ¿Veis? Me voy para allá Y después Con lo que haga Por ahí abajo Pues ya me puedo coger Eh Toda la parte esa de ahí Toda la arcilliqui Quédármela para mí Para toda la vida Venga ahora Así 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 Un poquito más Y es que miro Al hablar más alto Para ver si Consigo eclipsar El volumen de la tele Puede salir bastante abajo Eh Pero que bastante Bastante Vamos a ver Ña 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 Bueno Ya me van llegando Mensajitos con los retos Eh Os pienso hacer caso a todos Sobre todo A A un suscriptor nuevo que tengo Que le dedico Le dedico esta serie a Paula A Paula A Paula Te queda dedicado esta serie Que sé que te ha gustado mucho Y me has dejado un montón de mensajes Sobre lo que hacer Bueno de hecho No tanto Me has dejado tres mensajes Pero bueno Se agradecen un montón ¿Vale? Se agradecen un montón Y lamento no tener El 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 buzón tan bien Tan bien atendido Como quisiera Pero la verdad Es que me es Muy difícil Hoy en día El poner El ponerme a grabar Y subir vídeos Y tal Ay Cosas de De la crisis Y la puñeta esta De vida Que nos toca vivir Voy a hacer corto de piedra Porque Ya tengo 18 más Y estas dos Son 20 A ver Tú y tú Para aquí Y Miércoles de ceniza ¿Por qué aquí Tendría que haber puesto Un antorchita o algo? Voy a por antorchas Sí, 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 sí Sí, porque si no Me van a venir Mobs por aquí Se van a meter por abajo Y me van a reventar el orto Mientras estoy durmiendo Cosa que no me hace Ni puñita la gracia A alguno de vosotros sí A ver Vale, me cojo esto Tengo un palito Voy a hacer un poquito más de madera Un poquito más de madera Solo Así tengo madera Ya de sobras Así está Venga Y con esto A ver Así Estoy muy tonto, eh Estoy muy tontaco Venga Para mí, para mí Esto para aquí Y para aquí Ahora con esta feintator chica Aparte de iluminar esto de aquí Un poquito más Así Vale Voy a meterme por aquí Y voy a iluminar Todo esto de aquí ¿Veis que he saltado dos veces el ratón? No lo hago yo O sea, no soy tan pro, eh No tengo un dedo hipertrofiado Que lanza Antorchas a tu diplen Vale, vale, vale Bueno Y si me voy raro Es porque también se me han jodido Los cascos buenos Sí Dejaron de funcionar Estaba jugando al LOL Y de golpe Hice un puff Y no me lo reconoce El ordenador No sé por qué Una cosa muy rara Ya lo investigaré Vale Ya estoy por debajo Y Y punto medio Así Vale Pues ahora sé que este es el punto medio Y solo me queda recorrer toda la parte de esa ahí Vale Voy a coger una poquita de piedra La, 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 la Gastaré unos cuantos picos Y nos vemos en unos instantes Hasta ahora, chavales Bueno, ya he vuelto por aquí Empiezo a estar ya hasta los pirindolos Ya de aquí De picar La verdad es que en los episodios estos de escape block y tal Este es lo más aburrido que hay Bueno, ya tengo una buena jarta de piedrolos Voy a dejar unos poquitos Voy a coger este stack y medio Dos stacks y medio voy a coger Va Dos stacks y medio Llevo Como Con la friolera casi de una hora Pues casi una hora Vale Y por qué salta otra vez Me cago en la leche el puto ratón No sé si es el ratón El lag O las hostias en vinaguer Pero me fastidia enormemente Pero que enorme Además porque te puede hacer provocar un fallo Y que la tengamos Lía Y sabéis que no me he acordado de hacer No me he acordado de hacer una pala Voy a tener que ir a por ella Voy a hacerme una pala Para poder empezar a excavar Todo lo que tengo por aquí Vale Hostia, de verdad, eh Me está empezando Me está empezando a tocar los bemoles Venga, esto por aquí Venga Así Vamos para allá Pointy, 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 pointy Me voy a hacer una palita Para podernos llevar Toda esa arcilla buena Y jugosa Y viscosa Y ya está bien de decir Paridas, leches A ver Uno y dos Pedro lo... Vale, ya he cogido tres ¿Por qué? A ver Esto por aquí Esto por aquí Así Venga Ya tengo la palica ¿Se está haciendo? Ah, no Estamos al mediodía Pointy, pointy Nananinaniero Es que con esto Con esto que estoy aquí Que voy a coger Lo que voy a hacerme Es la primera casa He decidido que la primera casa La voy a hacer de ladrillos Cuando quiero que salga No sale A ver Placa Así Uish Así agarradito Con las uñas de los pies Que me lo he dejado Larga aposta Para grabar este vídeo Vamos a ver A placa Aquí Este aquí Vale Aquí Aquí A coger Ah, ah, ah Hijo de puta Me cago A ver Que tenía que ser de arcilla Esto es una trampa Hostia Es una trampa Ey Mira, mira, mira Mira que hay Mira que hay ahí Hay un bajulete Hay un bajulete A ver que hay en el bajulete Llego No, no llego Porque Muy sencillo Porque está todo lleno de grava Sí Voy a tener que subir para allá Así Ey, con la pala Con la pala Ahora sí que puedo abrirlo Toma ya Mira Cactus 5 más 2 Obsidiana Y esto de aquí Vale Pues con esto Y un bizcocho Vamos A bajar esto para aquí abajo Me ha parecido Así Y tengo un pedernal Pero no tengo hierro Entonces quiere decir Que esto cuando pique Sí Joder, que mala leche tienen Ya Lo he esquivado Lo he esquivado Hostia Y ahora cuando haga los de arriba ¿Qué? Uy, ya no me hace tanta gracia esto Claro A ver cómo hago los de arriba Pues de arriba a abajo Subo Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Voy a usar mi truco Para coger grava De forma rápida Que es así Pones una antorchita Eh, hombre No me digáis que no Que lo sabéis Lo sabéis todos Ya Esto no es tempe Y lo que voy a hacer Es subirme para allá arriba Primero voy a quitarlo De la parte de arriba Así Voy a quitarlo De la parte de arriba Y después dejaré que caiga Sí, 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 sí Ya está Hecho Venga Para arriba A menos para arriba Venga, ya estamos Ahora sí Desde aquí no podéis dañarme Joder, qué hostia hay desde aquí Vale Comprobemos Que si nos caemos No nos afosteamos del todo Ment... Mierda A ver Ojo de... Sin desgracia Ahí co... Ay Bueno, oye De momento voy a llevarme esto de aquí Sí, 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 sí Me llevo esto de aquí Y después haré la plataforma de abajo Más grande Así Esto mío, mío y mío Toma ya Que me estoy poniendo las botas Me estoy poniendo las botas De coger arcilla, colega Y aquí voy a poner también Una entorchica Para que salgan los bichos En casa de toda su puñita madre En vez de salir la mía Ahora yo tengo ganas de coger eso Plas Y no quiero matarme Cuando caiga No creo que me mate, ¿no? No me mato Pero me pego una buena hostia Vale Eh... Quería coger el baúl Ay, bien Olé, pichurra Muy hábil, muy hábil Pichurrete Muy hábil Olé Ahí estamos Titorito, titotiero Ya me cojo esto para mí Con la pala, pichurra Con la pala Con la pala ¿Con qué recogen las cositas? Con la pala Con la pala se recoge A ver, pues ya tiene que hacer Sí, sí, sí Uy, se está haciendo noche Pues tiene que hacer un poquito más de hueco por aquí Sí Bueno, voy a dejar mis cositas ¿Vale? Que no quiero ni caerme Ni tener problemas con los mobs Que tienen mucha mala leche Así es donde entráis Voy a dejar las cositas Que les tengo pánico Mucho pánico Tincatínca, tincatínca Y voy a dejar el brote de abetos El brote de abetos Y lo voy a dejar por aquí plantado Así Toma, para que crezcas Para que lo gocen Para que lo disfrutes Voy a coger carnecica De la buena Y poquito de carne de chancho Para que disfrute las barrigotas Este me lo voy a guardar Porque no tengo hierro Es que no tengo hierro Es que no sé cómo hacerlo Ahí va He vuelto a hacer gilipollas Bueno, da igual Me cierro así con esto Me pongo a dormir Y bueno Ya llevamos un buen rato grabando No sé bien bien Porque claro Como he tenido que cortar Un par de veces Uno no os habéis enterado Porque ha sido un corte muy rápido De aquellos que Es muy rápido Y eso Y tengo que ducharme Porque huelo Huelo como Como la Sejuani Del LOL Cuando no se ducho Durante una semana Oye, queda alto de cojones Sí Bueno Uy Podría hacer esa parte de ahí Ya podría hacer ahí La trampa de mobs Aprovecho eso La superficie era de 8 por 8 Si mal no recuerdo Espera Vente para aquí Para el churri Pichurritis Ahí está Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Venga Ahí estamos Tantariraritaritariram Tengo aquí todo esto Y vamos a ver desde aquí Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete, ocho O sea Este es una parte Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete, ocho Vale Pues esto es grande de cojones Como para poder hacer aquí La trampa de mobs O sea Más que de sobra Vale, vale Bien, 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 bien A ver La cuestión es que tiene que ser Un mínimo Vale Un mínimo De dimensiones Pero no hay un máximo O sea, tú lo puedes hacer Tan grande como quieras Como te salga de los pirindolis Y de ahí Hacia arriba Vale Todo lo grande que quieras Pero tiene que haber Una altura mínima Y una anchura mínima también Después de ahí Pues lo tienes que hacer De esto Que se vea oscurito Que se vea oscurito Vale, por aquí no caigo Por aquí tampoco Y por aquí Le voy a poner una más Le voy a poner una más Vale Y lo que Tengo un problema Que solo tengo un cubo Y voy a tardar tres años Joder Con el puto ratón ¡Hala! Pero que le he dado un toquecito En flicks No sé si lo oís A ver si lo oís Mira ¿Lo habéis oído? Solo un click Y lo pone dos ¿Por qué lo pones dos veces? Puto Minecraft Vale Da igual Da igual No pasa nada No pasa nada Vale Esto me lo llevo Y ya está todo marcado Y ya está todo rechulón Y re soplón Y esto lo voy a hacer Para ahora chicos Te pones así Para que ahora lo recojas todo Y pueda volver a subir Ole Así subo otra vez Aquí tengo los catorce Perdonadme que se me acaban de poner Todos los pelos de punta Vale Entre eso ¿Quién he tenido que parar el ventilador? Porque mete una chicharra aquí En la habitación de siete par de narices Y me habría oído de puta pena Y la puerta La tengo que tener cerrada Por el sábame Total Que estoy en un puñetero hornillo Y me acabo de acojonar Un poco más Me hago pipí los pantalones No es que me haga pipí a puerta A ver Esto lo voy a coger desde aquí Tú vaya ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora voy a hacer esto de aquí Tú vaya Y ahora me tiro por aquí Y me tiro por aquí Y recojo todo esto Antes de que desaparezca O pase cualquier cosa rara Cada vez soy más pro Cada vez soy más pro Y ahora voy a volver a recoger esto de aquí Plas Ahí estamos Y placa Y ahora nos metemos para allá arriba Mira voy a hacer un escaloncillo Hacer un escaloncillo Así Aquí Que te tenga mucho precio A ver Vale, vale, vale Tenemos que picar eso de ahí Bueno, picar no Es con la pala O sea, tenemos que palear Eso de ahí Hablemos con propiedad A ver si yo aquí Así, así, así Así, así, así Y que caiga todo bien Así Y que vaya cayendo Así Ole Ole Me están saliendo los planes Very nice hoy Hoy me están saliendo los planes Very nice Ahora falta Ahora falta que no me hostie yo por aquí Así Venga Y espero que no se me caiga Vale, vale De momento va todo bien, eh De momento va todo Eh De momento va todo bien Coño, no Quiero picar eso Vale, así Voy recogiendo Me vuelvo a pegar la hostia Bajo por aquí Me meto por aquí Y recojo todo esto Joder, me estoy poniendo las botas, nene Es que me estoy poniendo las botas A la pala a tomar por el culo Bueno, pues A ver Tengo que volver para allá Y tengo que hacer varias cositas ¿Vale? En el próximo En el próximo capítulo Porque lo creo que lo vamos a ir dejando por aquí En el próximo capítulo Vamos a acabar de limpiar esto de aquí O ya estará limpio Depende de cómo Igual me pongo a currar un poquito por fuera Y así no tengo que Tenerlo esperando media hora Que acabe cada cosa ¿Vale? Miraré de hacer Miraré de hacerlo ágil ¿Vale? Que no quede Que no suene No quede una cosa aburrida Vamos A ver Por aquí no hay nada No Y el último que quiero es aburrir Y bueno Pues eso Me voy a ir a comer Me voy a ir a descansar un poquito Me voy a duchar también Que me hace falta Y sin más Me despido de vosotros Espero que os haya gustado Os ha gustado el like y favoritos Espero vuestros comentarios Consejos Retos Y demás cosas Hasta insultos Que alguno me lo habéis enviado En broma Lo sé Bueno uno no en broma Pero lo siento tío O sea si te gané hacia el LOL No es culpa mía Es culpa tuya Porque eres un manco de mierda Eh sí ¿Sabes por quién va? ¿Es Trindammer? No digo quién es Porque le da vergüenza Pero le metió una paliza A la madre Además se va todo el rato Por mí el cabrón Tú te crees Twitch contra Trindammer contra Twitch No puedes Y menos con una Twitch fideada Que no Que es malo para la salud Que te entran ardores Que te entran ardores Cobra fin mi tarra ese Y te la meto por donde No te toca el sol Que no te das cuenta Bueno chavales Pues eso Eh como siempre Me tiro tres horas Para despedirme Porque es que nunca Quiero dejar los vídeos Como vosotros Me lo paso Tan bien aquí Grabando y haciendo El animal Y con mis locuras Y mis tonterías Que espero que os diviertan Tanto como me diviertan Y cuando después Los vuelvo a ver en el canal Y bueno Y para ver más vídeos Suscribiros a mi canal Que es vuestro canal Hasta luego chavales Nos vemos en un nuevo gameplay Adiós Adiós Adiós